Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel, quizás mereció Si por mi conociste las nubes, ahora te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más para que sepas No cualquiera te toma del trono, no más este rey ¡Ay!